también menos doscientos mil medio el lobo yo cante cuadrado esta año menos que no fui yo que no fui yo pregúntale a la madre que no fui yo mami pregúntale a él que yo andaba con él a él me dijo que mandaba contigo eso mentira pregúntale a yuca como se llama eso el que el que eso que está ahí de donde se llama ¿cómo se llama esto? yuca ve acá yuca yo no tengo llave ese vehículo una doscientos mil venga venga dígame un informante bro tiene que tener cuidado dame 10 minutos ay dios mío informante te dé información a ti pero no le dé información de la organización porque esa gente yo no la conozco bro y yo imagino que aquí no la conoce ninguno ¿dónde echan la carrera? ¿allá arriba? no 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 puente de carrera esa creatividad de informante y vaina a mí no me han hablado nada de eso si no vendió el chapo y su gente imagínate un tigre y un informante esa persona no sabe nada de nosotros a ese el punto que no sepa nada de nosotros porque si nosotros no lo conocemos imagínate el chapo brother la gente del chapo 10 información que nosotros no nos lo esperábamos que esa era una gente que no tiene nada que perder escúchale en el caso ese informante trabajaba con el chapo oye esa vaina oye ahora pero oye ahora marito pero ahí tú mismo te clavaste el cuchillo no 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 pero si no sabe nada de nosotros está bien pero esta gente así mismo que no sepa nada no pues vengan por aquí para que demos un tour rápido vengan vengan oigan cada puerta tiene una llave cada vez que alguien entre pan candado porque porque aquí cualquiera que tú sabes como que sueñe mucho podría venir e intentar hacer un daño aunque le puede ir mal pero lo más bacano es que que todas esas puertas tienen llave y que nosotros cada vez que entremos la tranquemos que este siempre se rapa evitar inconvenientes evitar sueños y vayan a rar claro claro entonces miren aquí vengan a ver aquí hay una gaveta esta gaveta todo el mundazo va a tener la clave es importante cuando ustedes guarden algo ahí sepan que fue lo que guardan si usted no puso algo no lo coja ¿por qué? porque ahí es donde ustedes van a guardar cada quien su arma objetos personales para que no tengan que estar yendo para el departamento pues por favor si no ponen algo no lo saben porque después se va a empezar la vaina y no vamos a poder tener nada para guardar cosas aquí claro no cualquier gente que se vea que cogió algo y que no lo puso eso se le va a cobrar una penalidad de 50 mil ay muy bien no además pues yo voy a poner mi alma primitiva aquí no usted puede dar confianza lo que usted sabe que si usted guardó aquí 10 cajebalas y guardó 2 chicles usted no puede sacar más de ahí eso es lo que usted va a sacar más nada exactamente claro y ahí no se puede perder no pues venga vamos a seguir no porque puede que se arme un accidente en un futuro que se perdió y nadie sepa nada no aquí no somos locos el que se robe no es un delito de muerte eso es verdad tiene razón ahí por lo que yo te pregunto de frente si fuiste tú tú malice mentira te pasa tu cabeza miren todos esos son salidas cállate salida al patio ¿qué has dimariao yo? hay piscina sí hay piscina sí venga pero vamos por aquí arriba primero en mi cuarto te va a bañar todos los días aquí hay como 10 habitaciones cada quien puede coger una habitación de esa pam 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 aquí hay dos aquí hay una y hay cuatro yo es que es una habitación solo en verdad porque aquí vamos a poner una cancha aquí vamos a compartir habitación conmigo la revalosa venga acá el caneki a ustedes dos yo no puse la misma habitación porque sobraba faltaba una entonces ustedes dos yo me recuerdo hablamos el martes ay que felicidad tengo yo no 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 yo voy a hacer un vuelo pa' po ven acá caneki ven acá caneki ven acá ven acá caneki ven acá caneki venga aquí está la oficina ah pues este es alba ay pues vamos a estudiar aquí en esta casera de leonel fernández ah con razón entonces para ustedes cambiar hacia abajo que está hacia abajo verdad se trae yo uno por la galera ya cuando estaba en el sur aquí hay un aquí hay otra pam para entonces aquí vamos a guardar todo el armamento y aquí lo que sea accesorio y extra aquí hay otro más y para acá no cambiamos y entonces la ropa es aquí que ustedes se cambian aquí ay que lindo pues este hombre está como guau guau yo lo puedo poder ah pues yo lo puedo poder 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 la vea todo que servicio que servicio que servicio que servicio que acabó de que está ahí uno de que en una tienda ya lo sabe el mejor hombre un clóset personal no sé que ponerle un vaina personal para ir solo entonces vengan a ver para acá atrás siento los poderes bajo que te van a te van a matar aquí aquí está el garaje de los vehículos de la casa aquí y los vehículos personales lo pueden guardar o sea cada vez que usted venga en un vehículo personal sería bueno guardar por lo menos uno o sea dejar por lo menos uno o dos para que después no transportemos el garaje pero para que no hayan tantos vehículos regados en la casa se pueden guardar aquí ustedes lo pueden guardar aquí están aquí un garaje se pueden meter para acá pero esta casa está espaciosa aquí el punto está vengan para decirle algo muy importante el punto está en que rebalosa venga esta casa a diferencia de la otra nadie puede saber que nosotros vivimos aquí y vamos a seguir utilizando la otra como gancho vamos a seguir yendo allá de vez en cuando para que crean que aquella es nuestra casa principal pero todo lo de nosotros va hasta aquí y nuestra base va hasta aquí allá podemos seguir yendo utilizándole etcétera etcétera que ellos piensen que aquella es nuestra casa entonces a esta mansión yo les mandé a construir un túnel o sea ya el túnel está hecho lo mandé a modificar la entrada y eso por donde vamos a bajar para que ahí después tendamos un par de cositas más y podemos poner un par de locas lo que dijo Caneky no está mal pero hay que ver cuántos somos y asignarle un local a cada quien hay que ver si el gobierno puede si ellos pueden un túnel un túnel flow chapo así un túnel para decapi de todo por ahí abajo con de todo hay flow el chapo pero en película pues igual a la lata entonces ustedes saben estamos aquí ustedes tienen llave todo esto bonito en el suelo cada quien yo cambié el flow en verdad ahora no gente que el túnel no está listo ah el helicóptero se me pasó lo del helicóptero los helicópteros están en el área verde que está allí y toda esta gente la semana aquí el helicóptero miren aquí aquí ah porque queda un muchelico otro wow que lindo un mujer pistilla claro un mujer pistilla aquí cuidado pero que guapo es guapo es tiene su valor no un hombre hecho y derecho porque se dejó semoso mirale el bigote mirale el bigote con la con el producto y ese bigote ese producto que dan en el de cabello que es valvero que es feo vale cuando el sequillo cuando baja presión él mete ojo cuando le baja presión el día yo puedo compartirlo Oscar ay yo 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 no tengo que ver con eso ese bigote parece un brillo un brillo de frega pintado de negro yuko guarda eso yuko guarda la llave ay mi madre tranquilo tranquilo yo para eso nada podemos compartir yo voy a salvar a la ciudad vengo a ver los cuidamos el túnel el túnel todavía no está ready la piscina para acá atrás yo imagino que ustedes la conocen y eso pero van a ver parte pero tú no estás con nunca supuestamente pero tú no estás con nunca supuestamente parece muy militar tú tienes caro para tú dámelo a manejar carlos que es que me vas a brindarlo este 10 mil no me diste nada busador viniste a hacer una comida una mugreza un 50 y te llamo ¿quién fue ese tiro? Damián esta salida excitativa adentro para acá es subterráneo voy a ponerle black ¿qué haces esto aquí? sí hay que bloquearlo eso aquí se puede hacer coro baby loco ah sí yo iba a decir eso también hay un par de entraditas por ahí una barbacoja hay que bloquearla así vamos a mandar poner un sistema de cámara aquí sí es verdad hay un par de entradas a pie Nelly sí yo iba a ir para Nelly ahora para el party yo iba a ir para allá con el loco este vámonos padrino y Damián ven vámonos yo espero que no lo traiciones ese pana yo espero que ese pana no lo traiciones no hagan MG no solo MG vamos a usar la cámara vamos a usar la cámara no vamos a usar dron también está aquí claro ¿se montó ya? sí sí igual ¿cuánto es cinturón? no tiene gasolina loco la guapo echamos ahí hay una bomba allá delante bobo ¿con lo que hay problema? no tranquila que dependiendo ¿cómo así? ahí logré echarle aleluya logré llegar logré llegar gente recuerden que todos esos canales que ustedes vean de YouTube que no sean oficiales reportenlo toditos reportenlo todo que no sea el R de Javi Live R de Javi RL y R de Javi esos son mis únicos tres canales TikTok yo lo dejo está bien súbalo pero bárbaro YouTube se monetiza usted no puede lucrarse usted no puede lucrarse así loco ¿no? no puede lucrarse con la imagen de otro brother eso está mal vámonos huimos no loco oye que lo que es Damián tenemos una misión Nelly tiene una despedida de soltero y vaina y hay unos bailarines que van ahí vamos a ver si los bailarines los empaquetamos antes de llegar los vamos a secuestrar o si no vamos a brechar a ver si a ella le bailan o a la mujer de alguno de los tíger maestro maestro y si lo secuestramos los bailarines y lo bailamos nosotros le quitamos la ropa también podemos secuestrarlo antes de y nosotros ponernos la ropa de ellos y llegar exacto el problema es que hay tres entradas para entrar para ir para la casa de Nelly somos tres tendríamos tendríamos que pararnos uno en cada entrada si pero y que no nos vean es el bobo y que no se den cuenta que nosotros somos los bailarines deberíamos disfrazarnos de seguridad ponemos una ropa fina y nos ponemos en cada entrada disfrazarnos de seguridad contra sí sí es verdad podemos hacer eso podemos hacer eso loco ¿qué usted opina en chat? de seguridad dile que eso va con el plan de los bailarines o algo así le metemos una cotorra de verdad tomo celos vamos vamos pon una tienda que te salga por aquí de ropa o no hay algún flow fino que nosotros tengamos en un punto aquí ay ay Dios mío que accidente déjame hay uno si lo tiene yo creo que sí que tengo uno fino ahí está se llama bobo hay que hay que ir arreglado ay 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 ahí está nos fuimos somos seguridad es el reloj vamos subanse chavales subanse chavales qué tapón el hueso qué tapón armamos qué tapón por ahí que tenemos que ir ahora no podemos subir abran abran aparten aparten ¿cuándo tú vienes? un tapón loco armamos feo feo ahí atrás Gómez qué sé yo qué se salió allá no son ellos son los bailarines yo creo que sí píntale 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 hey qué tal ustedes son los bailarines sí efectivamente perfecto nosotros somos los seguridad nos gustaría hablar con ustedes claro claro puedo que le vengan por aquí vengan por aquí vengan por aquí caballero te ese tranquilo te ese ciudadano te ese tranquilo se la vuelve ya vengan por aquí será bueno cómo van los vehículos porque está haciendo un tapón la voz no no yo no lo puedo ligar nada esa qué lo que qué lo que bien miren esta voz es una actividad a la que va a asistir mucha gente me gustaría que ustedes colaboren en cuanto a que si ven algo raro cualquier movimiento no lo comuniquen a nosotros nosotros vamos a estar aquí para proteger ustedes y para proteger a las personas que van a tener la actividad perfecto perfecto solo ustedes tres van a bailar nosotros cuatro el policía realmente incluido eso es mentira usted es policía literalmente no eso es parte del show no 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 eso es parte del show eso es parte del show yo como que lo conozco a ese que está ahí atrás usted entera el sistema de seguridad también sí 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 ay yo lo voy a dejar para ver si el baila no pues vengan 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 al trabajo ven denle para allá yo lo voy a dejar para ver si el baila es el que estaba aquí ayer el de la cámara es el de la cámara de ayer que estaban montando cámara dale en pa allá dale en pa allá maestro ahí es el de la cámara ay 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 maestro venga pa acá ponente vámonos saludos 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 joven y ustedes quienes son si se pueden saber los más esperados ellos ellos nosotros los de rosa los dos dije que yo no estoy entendiendo nada la verdad bueno a mí me contrataron para que me encuere ah ustedes son los strippers y ellos ellos son los seguridad no sé los seguridad no aquí no hay seguridad yo no yo no he pedido la seguridad ay mi madre así que ustedes se pueden retirar por favor se lo voy a pedir aquí nadie necesita seguridad me escucharon no me escucharon son los señores por favor voy a esperar que se retiren no 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 nadie contrató esa gente y esta es mi casa no 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 para para esta actividad viene una persona muy importante no miren y no puede estar aquí sin seguridad nosotros somos del servicio no quiero seguro no quiero seguridad se me detira la policía la policía de esa puerta no quiero que pasen que no hay problema yo nada más quisiera yo sabía que andaba algo raro con ese tigre de la cámara por favor pero la cadena no pude quitar más vengan por aquí vengan por aquí ay ay dios mío los ciudadanos tan locos no se dejen susurren ahí veo una viene para acá Eva dejaste el carro prendido creo yo que suto loco mira otra ahí otra más hubiera un tigre en cuero en cuero ay papá dios aquí va a haber muchos muertos se mueve mucho cuando yo uso la cámara no no yo casi no me veo yo casi no me veo pero esto se ve nítido gente de aquí se brecha bien oíste de aquí se brecha eh dice bueno líder se quedó sin mujer bueno o sea hay que comprobarlo oye si es verdad que ella va a estar tranquila que ella no va a estar bailando y vaina así mira no se ve casi loco eso está ahí perfecto brother mira es un ángulo que se ve nada más para allá nosotros no nos ven ay somos parte de los paneles solares esto está nítido loco espera te voy a hacer un descubrimiento voy a quitar los tigres bailándolo veo lo bien lo bien lo bien maestro lo bien bájala bájala lo bájese lo bien maestro no no mamito no mamito retírense retírense vamos 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 pa la guaui venimos ahora ven por si revisas venga vámonos 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 le vamos a quemar los tesla eso maestro como esos tigres están ahí abajo en una habitación los empaquetamos ahí y le quitamos la ropa si ellos están en la habitación de abajo ella no puede entrar para allá porque ellos están cambiando supuestamente es verdad pero que no van a ver porque están en el teslo no, ellas están arriba y ellos están en esa habitación allá abajo, usted no va a ser el que está en esa habitación yo creo que ellos verifican que nosotros no estamos ahí ahí sí, me la están verificando, ella está en el techo allá ¿la viste? ella está donde nosotros estábamos, ¿verdad? nooo donde tú te bajaste hay uno por las piedras ella está ahí arriba dame verificar de aquí ay, Bobo, maestro tira una foto aló maestro dígame, dígame me junté con la persona y me dio una información que fue, por ejemplo que el que verdaderamente di que chotío fue un Tricade el que mataba aparte de eso él estaba por limpiar el nombre del Chapo como ganar dinero desde tu casa solo tienes mentira, maestro parece de esa cama a trabajar con más razón, loco si él trabajaba con el Chapo y estaba por limpiar el nombre y sabe que nosotros fuimos con el mismo po abajo cuídate vamos a tratar de dar la información entonces entonces él está aquí o sea, nos confesó todo eso y también nos dio la información de que las personas que secuestró el Chapo fueron policías y que tienen el nombre de Nelly tienen el nombre suyo ¿cómo que nombre de Nelly? nombre de Nelly porque Nelly no te involucra en nada de esto what the fuck según él dijo fue el que le dio información de eso a Nelly no te involucra en nada de esto what the fuck no sé si ese pana le dijo eso a la policía tú sabes que está moca eso es lo que usted recomienda hay dos si un matrimonio lo hay y los tres lo podemos agarrar bueno, no pues nos reunimos mira, porque yo estoy buscando información a la misma vez que a tu mujer le están haciendo la pérdida de soltero yo no sé si usted sabía eso ay, y tú no estás yo te lo averiguando lo que pongo abrigo a esa dirección usted no sabe nada yo sí soy de despedida de soltero usted sabe lo que es la despedida de soltera ¿verdad? no digas bueno ahora yo te he preocupado no, yo estoy investigando yo le voy a la información no se apure está, está bien yo voy a estar en contacto con algo para hacer una reunión con ustedes si vamos a pie o podemos agarrar ellos están ahí en ese quinto ellos están ahí loco déjame ver sí, maestro yo hay tres hay que son cuatro el bobo maestro nosotros lo empaquetamos le quitamos la ropa no me lleva caminando venga ay, ay ay, me iba a matar loco y grodoso loco, loco me cayó sugar daddy te necesitamos por aquí con bebidas por favor como que sugar daddy oye oye loco me caí yo voy a ver problema ahora yo te agarré yo te agarré te doy la mano déjame quitar ellos oye, ¿ustedes oyeron eso? de que sugar daddy míralo ahí están ahí están ahí maestro podemos empaquetar los esos que están ahí no bien no bien no bien no bien no bien no sé si no bien otra vez vamos para atrás pónganse aquí abajo la piedra si bajan para acá lo empaquetamos el hueco aquí, aquí que hay una cueva aquí, aquí, aquí si yo te hiciera hacemos una distracción te doy bien llego que puedo entrar ahí más tarde todo el mundazo que yo no veo una vaina rara me voy a subir para el techo de nuevo pero le bailan ahí huevo y le bailan aquí se le van toditos ay, mire la mujer de manicuera esa es Nelly mira a Nelly moviendo las uñas está nerviosa y si nos quitamos la ropa hay cuatro, loco llámala así déjame yo llamar de verdad déjame llamarla para saludarla a ver qué ella me dice mi amor como tú estás chula todo bien y tú chulón estoy bien corazón no he sabido de ti hoy muchacho oh me colgó me colgó loco tú ya la cámara tú ya hola chula por acá tú no quieres hablar conmigo hoy yo te relajo mi amor tú me estás escuchando tú me escuchas yo te escucho tú no me oyes sí, yo te escucho que no he sabido de ti que cómo tú estás en qué tal ah, sí, yo estoy bien estoy bien y tú todo chulo, mi amor cualquier cosa yo estoy aquí tú me dejas saber ah, está bien también yo te llamo dale, está bien pero creo que tú en qué tú andas lo de tu casa eso va sí, sí, sí lo que tú me dijiste ayer ajá, ajá un saludo para Nevera digo Rivera el mío no, pues está bien dale, está bien hablamos ahora está bien a Mani le vamos a hacer una despedida de soltero y tú también dile a ella está bien hablamos ahora está bien bye ay, mira oye, ya no está en nada ya no le para nada ¿qué le dijo, maestro? ay, mira ya tienen vaina de coneja mira, esas mujeres están es ser, sí están casi en cuera no vamos, loco o entramos para allá o esperamos porque yo no he visto que le estén bailando hay que infiltrarse hay que infiltrarse hay que esperar que caiga la noche para entrar ahí porque de día se ve todo de noche estamos oscuros nos metemos para ese cuartico por allá atrás mira los tigres abajo hay cuatro tigres y cuatro mujeres pero acá es un ay, mi madre aquí hay un complot, maestro chiqui, chiqui bueno no, se están entrando se están entrando a trompa ellos y abajo, mira, mira a tiro y de todo a tiro entramos, hicimos eso escuchamos disparos sí sí, sí o sería bueno 047 Casa Amarilla ¿cómo así? no ahí están de las mujeres me dice pasar por un bailarín ya tú sabes ahorita están esperando bailarín y de todo 047 Casa Amarilla bueno que le diga una dirección 990 ¿cómo así? 047 deja ver 070 para allá abajo averiguo, averiguo yo voy a llegar para ver qué es lo que es no, no porque nosotros estamos aquí infiltrados con una misión no llegue oiga está todo, está todo porque si usted llega le van a dar para afuera lo van a sacar nosotros estamos infiltrados en un techo aquí clavado adentro no, no le gis afuera afuera adentro no porque hay 4 bailarines adentro no, maestro no, maestro no, maestro yo estoy tirando fotos y lo voy a matar no se apure yo lo voy a matar y lo voy a entregar 4 para 4 yo estoy ronco y no llorando hablamos no, no, está bien ay, mi madre loco la mujer mía yo la veo feliz estaba aplaudiendo pero no, no he visto que le bailen mientras ella no le baila y si le bailan me voy para el puto y le mando fotos la cámara no ve de aquí brother ven, ven, ven vamos infiltrarnos vamos infiltrarnos hasta el momento vengan por aquí atrás chiquita, denle en poliquinita voy a tratar de entrar a la casa venga está limpio, ven voy a tratar de llegar al cuarto de cámara tengo, tengo otro juego para todos los que estamos aquí ok hasta los trippers tienen que participar ay, me siento mejor ancha ay, ay Dios mío pues sí vamos a buscar regalitos durante, en toda la casa así que pónganse para eso hay cinco mil pesos bien guardados el que encuentre se lo llevan cada regalo se encuentre sí, claro vayan buscando en todas las esquinas salgan de aquí salgan de ahí ay, ay, a mí busquenla 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 qué bendito mobo qué juego este no podía haber otro pero hoy oye manguro manguro traje que no lo reconoce ni la NASA dame la ubicación por favor hombre marcelada arriba de 047 por el lago ok, ok gracias ay, ay, ay mira uno allí mira uno allí bailando solo los mangámos ¿quién es? sí, vamos a un mangálo hay tres hay tres vamos a un mangálo yo voy a secuestrar uno tú a ver por aquí a tres la vuelta cuida, 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 cuida que hay gente el hueso mangan uno mangan uno ahora mismo dame la información vamos, vamos habla, cantando yo creo otra cosa que te puedo dar tráelo pa' acá tráelo pa' acá ¿quién tú eres, loco? ¿eh? ¿quién tú eres? yo soy el marciano tráelo no sé quién tú eres pero tráelo pa' acá ven que nosotros estamos con tres tráelo vaya vamos, vamos cuidado si te mueves mira más dios mío agárame su diablo que la mujer no vean nada tráiganlo pa' acá que vengan pa' acá apriétame apriétame más duro papi papi oye tú quieres venir chicos no estoy viendo ¿qué está pasando ahí? ven acá no, es que no azote a ti te llaman pa' bailar a la mujer y tú estás de gaviota dime de nuevo que te azote pa' que tú veas no, no, no me azote nunca me azote ponte la ropa ponte la ropa ven, ven wey lo logran agarrar a los otros que no me hable mucho en la nota oye no hables nada pa' no matarlo ven, cálleme atrás actúa normal 3, 2, 1 ok que se va a casar así ay, yo no sé si no voy a casar la de negro la de negro hayate una preñada ahí loco señorita la de negro necesito bailarín conmigo por favor venga a usted la de negro venga le voy a dar bebida chicos hola quieren que le baile ella no quiere ella no quiere ella no quiere pero disfruta la fiesta señorita no, pero quieren ¿quieren bebida? sí, nosotros queremos bailarle usted ¿quieren que le baile? ay, a mí no pero está bien es a ella no, pero ustedes ustedes quiénes son porque es que yo no voy a ahorita yo me acuerdo y qué seguridad sí, pero también podemos estar en el plan no, no, no nada de eso eso me entienden nosotros le damos el factor sorpresa a los bailarines no, ya los bailarines llegaron hace rato ¿cómo así? no, nos faltaban a nosotros pregúntale a ellos pregúntale pregúntale a ellos pregúntale es verdad pero nada más eran cuatro ¿verdad que sí? que nosotros somos bailarines y seguridad también ay, ay, la seguridad ese es mi esposo ese es mi esposo ve, ve ay, el sugar daddy llegó a él ¿cómo, cómo? el sugar daddy, ey el sugar daddy no, no es verdad que son sugar daddy no es verdad que son sugar daddy usted es marión mío, sueño los sugar daddy no duran mucho vivo, na papi, habla, papi te va a morir hoy el sugar daddy papi, habla, papi te va a morir hoy tú, viste tranquilo que ese hombre es de los boches celosos, oíste hoy se mueren todito wey, wey, wey ese hombre es celoso cuidado le da botellazo a ustedes, mire papi, habla los de seguridad por favor retíense ya nos requerimos de su servicio gracias está bien déjenos entonces cuadraros del pago con los bailarines vayan allá ellos nosotros los mandamos para allá ahora nosotros los mandamos para allá ok, perfecto con nosotros a mí me interesa cuadrar con usted nosotros señorita venga, venga, venga venga, venga ¿cómo que no? nosotros trabajamos juntos ¿cómo que no? ¿están seguros? nosotros nos trabajamos juntos no, no, sí es que se equivocó por la máscara que se equivocó a veces sí, es que me confundí me confundí mija porque un tengo esa paga no, 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 es que se va a morir ese 5, 9 vamos para el bar vamos para el bar vamos para el bar para la reunión lo bailarines para la reunión yo nunca me llevó la mujer así nunca no vamos para el bar Nelly vamos a bañar no, ve acá para bañar no, así vamos a tener la piscina sí, venga, venga venga, venga venga, venga la reunión la reunión los tigres vamos a besarnos vamos, vamos vamos ah, pero venga vamos a besarnos ven, ven vamos a besarnos ven, besame a mí ven yo voy a besarme es que no estoy viendo nada ay, ven que cae en ese gancho beselo, beselo señorita, beselo usted quiere besarse venga estoy borracha venga, vamos a besarnos besé a ese de Jaco Blanco que está soltero está bonito, ven no veo al que voy a besar ¿dónde está Nelly? Nelly, venga, besa besa que tú quieras besa ay, de sombrero ven no, yo no ay, de sombrero venga, señorita y usted no quiere besar también, venga vamos a besarnos todo aquí vamos a besarnos señorita una pregunta ¿a ustedes con que no está terrestre? ay, yo no a mí no me veo nada yo soy de Marte dámelo un baile a la de la falda rosada a ver rápido, es rápido a la de la falda rosada dale un baile ay, no dale un baile rápido tú no bailas también ven, ven, ven están haciendo un complot los bailarines cuidado si no dan a traición están haciendo un complot están haciendo un complot venga tú corre tú corre se fue se fue se fue se fue se fue se fue el diablo bye